Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi alelo Y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloró porque yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti Después mi canción se hizo triste Lloró porque yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti A ti Antigraí Y que tu me querías como yo te quiero a ti